El equipo Zeref de Igottenlaad ya anotó este sábado dos primeros, un cuarto y un octavo, con un total de 43 puntos. Se ha hecho finalmente este domingo con el campeonato. El conjunto local de Gibraltar, Península Petroleum, de Jong Basandong, ha quedado en segunda posición con 46, mientras que los suecos Artemis de Tobor Stolskid escalaron con méritos hasta el tercer puesto, con un total de 64 puntos. En este equipo destaca a su táctico Francesco Bruni, olímpico en las clases Láser 49 y Star, quienes además han participado en varias ocasiones en la prestigiosa American Cup. Tras el atraque en la tarde del domingo de las 11 embarcaciones participantes, el representante del Club Náutico de Vela, Manuel Moyano, dio comienzo al acto de entrega de trofeos que contó con la participación del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, el director de Puerto Soto Grande, Miguel Ángel Díez, y el diputado del Área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, Jaime Armario, entre las autoridades, deportistas y medios de comunicación internacionales que se dieron cita en el puerto deportivo. El diputado Jaime Armario apuntó que estos eventos suponen una gran cita y una gran relevancia para el nivel mundial, dándose cita a tripulaciones de varios países, y el hecho de contar con este tipo de regatas a nivel internacional en la provincia es importante, ha dicho, y por ello la Diputación tiene que apoyar estos eventos. Sí, la verdad que es importante que desde la Diputación de Cádiz participemos, que se hayan podido celebrar el fin de semana, su último día con buen tiempo, pero para nosotros es muy importante que este tipo de eventos deportivos supongan una relevancia a nivel mundial. Estamos viendo que hay tripulaciones de muchos países y que estar en la agenda, en el marco de este tipo de regatas a nivel mundo para la provincia de Cádiz es importante y la Diputación por eso queremos seguir apostando. Primero, porque se promociona el deporte, todos los valores que transmite el deporte en sí, pero también hacemos una promoción de la provincia de Cádiz, de San Roque en particular y de la comarca en esta zona que muchas veces es impagable de lo que supone, y sobre todo en esta fecha, estamos hablando de mayo, también es uno de los objetivos que tiene el gobierno de la Diputación de Cádiz, el romper con esa estacionalidad del verano, que nos va bien, pero esto nos sirve. Los eventos deportivos está claro que tienen siempre un impacto económico de retorno. Lo vemos en las motos, lo vemos aquí también en San Roque con el polo, lo vemos en Montemedio con el circuito típico del sol, las carreras en San Lucas, Todo evento deportivo, aparte de los valores que depositan el deporte, del compromiso, el esfuerzo, el trabajo, también trae un impacto económico, todo el deporte deportivo, eso es lo que combinamos muy bien, deporte, promoción turística y deporte. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Bois, ha señalado al finalizar el evento que se sentía muy satisfecho de la organización de los cinco días que ha durado este campeonato. Se mostró convencido de que el éxito de la organización de la RC44 va a provocar que se repitan más competiciones de vela en nuestro municipio. Ruiz Bois ha recordado que San Roque es una referencia deportiva, sobre todo en el mundo del golf y en el deporte del polo. En el deporte de la vela, sin embargo, han llegado más tarde, pero tienen un gran puerto deportivo como es Soto Grande y espera que este año, con las tres grandes citas de vela, dos organizadas por BBLE, la RC44 y la J80, entre los meses de junio y julio, y en octubre la Atlantic Gate Rally, otro evento importante en la que Soto Grande formará parte de estas etapas, entre todos puedan seguir haciendo que la vela también se mantenga como deporte con permanencia los doce meses del año. Que todos los aficionados del mundo del golf miren los doce meses del año hacia San Roque y que completen prácticamente los green fees de los nueve campos de golf de nuestro municipio. En el mundo del polo estamos luchando y peleando también para conseguir el que San Roque sea un destino permanente. Actualmente tenemos una gran competición que ocupa prácticamente todo el verano. Están intentando los distintos clubes de polo de nuestro municipio desestacionalizar estos eventos para que haya más actividades también. Los más prestigiosos regatistas a nivel mundial se han dado cita en el litoral gaditano, ganadores del American Cup, regatas vuelta al mundo, o de los circuitos internacionales profesionales entre las tripulaciones inscritas en el campeonato del mundo DRC44 Marina de Soto Grande. Se trata de la regata más importante de las cinco pruebas del circuito internacional de esta categoría y cuando además se ha puesto en juego el título mundial. San Roque acoge desde el pasado 10 con entrenamientos oficiales el campeonato del mundo RC44 Marina de Soto Grande. El mismo martes tuvo lugar una regata de entrenamiento mientras que el miércoles salía la regata de Match Rage, modalidad que se desarrolla en formato de uno contra uno. Jueves, viernes, sábado y domingo han supuesto las salidas de las regatas de flota, unas tres o cuatro regatas por día de unos 40 minutos de duración cada una. La entrega de premios ha tenido lugar durante la tarde del domingo y de los 11 equipos inscritos, nueve han contado entre sus tripulantes con un gran número de grandes figuras de la vela mundial.